Hoy seguimos celebrando. Hicimos una jornada de adopción en el barrio Bolivia. Más de 550 kilos de alimento entregados para 150 perros y gatos necesitados de amor en la localidad de Subo. Instalamos también en esta misma jornada 50 microchips. Asesoramos y acompañamos a estas personas en el proceso. Gracias a la Fundación Docking Home por hacernos parte de este proceso. Y gracias Laika Members, porque con su ayuda podemos seguir transformando vidas peludas.